La Policía Nacional en esta dirección Cibado Central les informamos que en el municipio San José de Las Matas, específicamente en la sesión Corozo perteneciente al Distrito Municipal del Rubio, específicamente en el bar Jocelyn, se da una discusión donde varios disparos resultan de dicha discusión. Tres personas heridas, Javier Tabárez, 57 años de edad, Ramón García, 54 años de edad y Dauris Reyes, de 24 años de edad. Dauris Reyes, este último, pierde la vida recibiendo a la Policía Nacional. La Policía Nacional inmediatamente acuda al lugar apresando a dos personas, a Ramón Alejandro Checo y a Wellington Cabral Estevez, uno propietario de dicho bar y el otro quien inicia dicha riña. La Policía Nacional busca activamente a Roqui Bonifacio Gómez como presunto autor de dicha balacera.